Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El periódico británico The Guardian citó el jueves a funcionarios europeos quienes afirmaron que Estados Unidos, durante este año, le negó a Israel la luz verde para atacar las plantas nucleares de Irán. De acuerdo con el reporte, el premier Wood Olmert planteó el tema en una reunión con George Bush en mayo, durante su visita a Israel por el 60 aniversario del país. Bush le habría dicho al israelí que se oponía a un ataque a Irán y que su posición no cambiaría en lo que quedaba de su mandato. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed ElBaradei, dijo que un funcionario sirio que colaboraba con el organismo en investigación de la situación nuclear en Siria fue asesinado. ElBaradei se refería al brigadier general Mohamed Suleiman, que murió el mes pasado por el disparo de un francotirador mientras se encontraba en una playa. La IE investiga si el sitio bombardeado por Israel en septiembre pasado era o no un reactor nuclear en construcción. Las conversaciones para formar coalición entre Kadima y el laborismo en un gobierno liderado por Chip y Livni avanzan, pero no están libres de obstáculos. Más allá de las dos reuniones que Livni y Barak mantuvieron, los dos dirigentes dialogan por teléfono todos los días y se conoció que había dos canales hasta ahora secretos de negociación entre los dos partidos, que se quebraron por la negativa de Livni de aceptar las demandas del líder laborista. Liderar las negociaciones con Siria, aumentar el presupuesto de defensa y cambiar la política de justicia. Un grupo de judíos de ultraderecha es el responsable de haber hecho detonar una bomba en la casa del profesor Zeb Sternhel, así lo informó el ministro de Seguridad David Ister el jueves. Sternhel es un historiador, ganador del Premio Israel y conocido activista de izquierda, que ha calificado a los asentamientos como una tragedia histórica. Según panfletos que fueron incautados por la policía, grupos ultranacionalistas incitan a cometer atentados contra los miembros del movimiento PasaHora, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad. La Casa Blanca y los líderes del Congreso de Estados Unidos acordaron continuar conversando para zanjar las diferencias en torno a la política de salvataje del sistema financiero. Sin embargo, el desacuerdo continúa, incluso hacia dentro del Partido Republicano. La Casa Blanca quiere hacer aprobar un plan de rescate de 700.000 millones de dólares para estabilizar los mercados. Mientras tanto, el viernes por la noche tendrá lugar el primer debate entre los dos candidatos a la presidencia, con la crisis financiera en el centro de la atención mundial. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.